Sinova es rock melódico con raíces de metal, es evolución al sonido del siglo XXI, es una colección de letras de lo más evocador enmarcadas en un directo absolutamente arrollador. Hoy os presentamos lo nuevo de Sinova, bienvenidos a Emergentes. Los habéis visto en Festis por toda España, habéis saltado, habéis cantado a gritos y los habéis visto crecer. Hoy nos traen cartas de navegación y no podíamos dejar pasar esta oportunidad sin preguntarles qué hay de nuevo en esta nueva etapa de Sinova. Pues lo primero que hay de nuevo, por decirlo de alguna manera, porque nuevo, nosotros no nos hemos inventado nada, es un sonido más limpio, un trabajo más directo a la esencia de la canción, que para ello hemos contado con el productor Miquel Santos y nada, yo creo que hay una que siempre se dice una madurez y una frescura. Hoy hablamos de cartas de navegación y este título alude a algunos de los temas que han sido leitmotiv de Sinova a lo largo de su carrera. ¿Es cosa nuestra o no ha sido casualidad que eligieran justo este tema para darle nombre al álbum? O queriendo ser coherentes con la temática de las canciones, porque al final sí que hay una cohesión muy clara entre todas, entre el bloque de canciones que conforman el disco, pues creímos que era el título que podía englobar de la manera más fiel todo lo que se iba a encontrar a nivel musical. Es innegable que donde hay letras complejas no todo el mundo entiende lo mismo. Las letras de Sinova son un gran ejemplo de colección de metáforas y de imágenes que pueden estar abiertas a interpretaciones. El valor de una canción es el que le dé cada uno, así como la interpretación que cada uno le da es la real, tan cierta como la del propio autor a la hora de escribirla. Ya tenemos claro que el significado de una canción cambia de una persona a otra, pero ¿y en el tiempo? Sí, de verdad que sí. Y es algo que pensábamos hace poquito, de canciones que pueden ser al final una profecía autocumplida, de repente dices, madre mía, mía lo que estábamos aquí cantando y mía lo que ha sucedido, y de repente se transforma por completo y aparecen otros colores, otro significado, y sí, es como si tuvieran vida propia, las canciones van creciendo, se van moviendo y transforman también sus caras. Sinova es un proyecto que ha evolucionado muchísimo musicalmente y que ha crecido mucho también profesionalmente. Tenemos claro que el camino se hace punto a punto, pero ¿qué le dirían a alguien que esté preparando sus primeros temas? Dejen de creer en lo que hacen y aunque el mundo les esté pareciendo que les está diciendo lo contrario, si realmente haces lo que realmente sientes, el mundo acabará dándote la razón, tarde o temprano. Bueno, que no lo hagan, es una trampa. Sí, yo creo que al final hay profesiones que son vocacionales y donde hay un ingrediente de pasión muy marcado, ¿no? Y esta es una de ellas, entonces si ya te ha dado por ahí y sientes que ese es tu camino, a tope, ¿no? Al 100%, con las dudas justas, que siempre tiene que haber dudas, ¿no? Pero incluso muchas veces es algo positivo, pero ir a por todas siempre, ¿no? Y sobre todo confiando en uno mismo. Y para terminar, ya sabéis que en Emergentes somos superfans de la película Casi Famosos y acabamos todas nuestras entrevistas con la pregunta estrella de la peli. Si queréis saber qué contestaron los Sinova y de paso echarle un ojo a la entrevista completa, la tenéis en nuestras redes sociales. Mientras tanto, os dejamos con este El Trayecto Natural. Cuando ya no queden velas que soplar y se oxiden las agujas del reloj, quizá entonces surja la gran oportunidad de eludir la línea que conecta a cuerpo y gravedad y demostrar a los escépticos que no existieron límites que pudieran detenernos. Que vencimos a lo efímero en lo humano y lo divino, que nunca hubo un punto final. Pero si las teorías fueran ciertas y no hubiera más, que silencio detrás de la puerta, solo hazme un favor. No te vayas antes que yo.